Te amo Aunque a veces te maldiga Aunque juegues con mi suerte a quererte Nadie me obliga, te amo Mi calle no tiene otra salida Tiene una dirección Con tu vida y tu corazón Te amo más que a la verdad A la vida y al amor Te amo sin medida Con todo lo que soy Te amo más que al cielo Pregúntaselo a Dios Te amo sin remedio Te amo por los dos Te amo Aunque a veces me hagas daño Por creer lo que te dicen de mí Y pensar que te engañe hoy Te amo más que a la verdad A la vida y al amor Te amo sin medida Con todo lo que soy Te amo más que al cielo Pregúntaselo a Dios Te amo sin remedio Te amo por los dos Te amo más que a la verdad A la vida y al amor Te amo más que al cielo Te amo sin medida Con todo lo que soy Te amo Te amo Amor 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 Gracias por ver el video.